Llevé un atractivo vestido al funeral de mi esposo, porque planeaba encontrar una nueva pareja allí. Él tenía que ser viejo y muy rico, como todos mis maridos. Viejos ricachones y solitarios pagaban por casarse conmigo, solo para poder dejar este mundo en los brazos de una joven belleza. Inesperadamente, un apuesto joven se me acercó y su rostro me pareció un poco familiar. Claro que lo rechacé, pues solo me interesaban los que ya tenían un pie sobre su tumba. Oh, bueno, entonces somos el uno para el otro. Mi nombre es John. Él explicó que no le quedaba más de un año de vida. John quería pasar el tiempo que le quedaba de la manera que había soñado toda su vida. Di que sí. Esta será tu mejor oferta. ¿Dinero fácil? Perfecto para mí. Así que acepté. Pensé que todo sería como en las películas, donde el rico condenado comienza a vivir al máximo. Abordamos el helicóptero privado de John, pero en lugar de un resort. Volamos a una granja. John quería pasar el resto de sus días rodeado de cerdos y gallinas. ¿Esto es una broma? ¿O tu enfermedad está afectando del cerebro? Él se encogió de hombros y se fue al invernadero. Pasaría sus días haciendo cosas aburridas. Dormir, cocinar y cuidar sus rosas. Empecé a tener dudas. ¿Realmente a John le quedaba un año? Tal vez me estaba engañando. Decidí colarme en su oficina y encontré unas carpetas con las etiquetas salud. En ellas, habían docenas de cartas de respuesta de cirujanos. Agradecían a John por su generosa oferta, pero se negaban a tratar su enfermedad. Así que, no me estaba mintiendo. Ahora, yo solo tenía que averiguar por qué me necesitaba en esa granja. Si te vas a conformar con esta vida, ¿para qué me necesitas? Porque eres buen en eso. Desperdicias tus mejores años cambiando pañales de ancianos. ¿Qué no te da asco? Sus palabras me ofendieron porque eran ciertas. Hirió mis sentimientos. Así que me fui. John sabía que se había pasado de la raya y me trajo una rosa para hacer las paces. Pero yo de inmediato tiré la flor a la basura. John siguió trayéndome rosas, pero mi corazón permaneció frío. Un día encontré un sobre en lugar de una flor y dentro había un certificado de patente para una nueva variedad de rosas. Le pedí a John una explicación. Hace 10 años, crié una variedad especial de rosas y le puse tu nombre porque te he amado todos estos años. Resultó que John era el jardinero del primer anciano con el que me casé por dinero. Por eso la cara de John me resultaba familiar. Se enamoró de mí, pero él sabía que no me interesaban los pobres. Así que dejó la jardinería y empezó a trabajar duro para hacerse rico. Sin embargo, una vez que ganó suficiente dinero, se enteró de su terrible enfermedad. Estuve ahorrando, enriqueciéndome, pero en realidad jamás disfruté la vida. No cometas el mismo error que yo. Sus palabras me conmovieron y le prometí a John que cambiaría, pero él tuvo una última petición. Solo necesito que me lleves a un hospicio tan pronto como todo empeore. Ese será el final del trato. Apenas John se fue, me sequé las lágrimas y comencé a hacer lo que se me daba bien. Intercambiar correspondencia con ancianos ricos y de alguna manera, John se dio cuenta. Descuida. Entiendo bien tu decisión. Prepararte para un nuevo matrimonio. Esa fue nuestra última conversación. Poco después de eso, encontré a John inconsciente en el invernadero. Hice lo que dijo que hiciera. Llamé a un helicóptero, pero no lo llevé a un hospicio. John recuperó la conciencia por unos minutos. ¿Dónde estamos? No lo entiendo. Todavía es demasiado pronto para que dejes este mundo. No pasé los últimos meses buscando un nuevo anciano, sino persuadiendo a un médico para que se hiciera cargo del caso de John. El hombre canoso en mi computadora era un cirujano y accedió a operar a mi esposo. Eventualmente, John comenzó a recuperarse y me preguntó por qué lo hice. Porque me hiciste darme cuenta de que nuestra vida es corta, demasiado corta para centrarnos en el dinero. Le agradecí a John por ese trato, ya que realmente era el mejor que había hecho. No eres rico hasta que tienes cosas que el dinero no pueden comprar. Mi esposo y yo solíamos hacer el amor una vez al mes. Pero ahora puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Las cosas cambiaron porque mi esposo iba a morir. Yo trabajaba como oncóloga y no podía dejar de pensar en ese lunar que él temía. Mi esposo fue examinado y mientras esperaba los resultados, nuestra vida se convirtió en un cuento de hadas. ¿Quieres más? La vida es corta, ¿no? Cuando llegaron los resultados del laboratorio, me molesté. Su lunar estaba completamente sano. Nada amenazaba su salud. Sin embargo, para no perder la pasión en nuestras relaciones, le mentí a mi esposo. Cariño, los resultados no son buenos. Tienes que volver a examinarte. Esa noche fui a casa esperando recibir mi dosis habitual de endorfinas. Pero lo que encontré en el dormitorio me desconcertó. voy a morir, ¿verdad? Solo no me quieres decir la verdad, ¿cierto? Le traté de decir a mi esposo que eso era normal, que solemos comparar los resultados de cada examen y muchas veces se contradicen. pero no me escuchó. Definitivamente voy a morir. Mi vida se acabó. Cometí un error. El despreocupado y apasionado Walter se había esfumado. Les contó a sus amigos sobre sus preocupaciones y yo comencé a recibir miradas lastimeras como si fuera una viuda. Sin embargo, eso solo fue el comienzo. De repente, la actriz favorita de Walter apareció en nuestro jardín. Sus amigos le habían preparado una sorpresa. Ellos creyeron que conocerla lo inspiraría. Y debo admitir que eso levantó el ánimo de mi esposo. Él empezó a gastar el dinero que había estado ahorrando durante mucho tiempo, pero eso no hizo ninguna diferencia para mí. Tenía un montón de nuevos pasatiempos y ya no había lugar para mí. ¿No te parece que lo que estás haciendo es imprudente? Sabes, este podría ser mi último día. Decidí que era hora de acabar con esta mentira. Busqué los resultados del laboratorio y fui a decirle a mi esposo que estaba sano. Sin embargo, me detuvo en seco. no importa lo que digas. Yo también tengo noticias. ¿Me permites? Walter me dijo que no me amaba y que quería separarse. Fue un golpe duro. Traté de razonar con él. Has pasado por mucho estrés últimamente. No seas tonto. Tómate un descanso. Pero él se mantuvo firme y me dijo que se iría de inmediato. Lo perseguí porque quería saber por qué. ¿Por qué? Bueno, te diré por qué. Al final, resultó que Walter había descubierto los resultados de su prueba y sabía que yo le había mentido sobre su estado de salud. Él quería entender por qué estaba mintiendo. Y cuando le iba a decir la verdad. Solo te sinceraste cuando dejaste de obtener lo que querías de mi enfermedad. Eso fue malvado y egoísta. Así que te dejo por otra mujer que sí tiene la conciencia tranquila. Me sorprendió aún más cuando vi quién vino a recogerlo. La estrella de cine. La actriz favorita de Walter. Es absurdo. Solo te gusta por su belleza. ¿Qué conoces sobre ella? Bueno, creí conocerte a ti, pero estaba equivocado. el miedo y el engaño son los peores cimientos para tu familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!